escándalo político y puerto mejía destapa el plan de abinader con la serie básicamente acusa al presidente de la república de querer regalarlas y no solamente prácticamente lo acusa de esto sino que señala que el presidente de la república sabe bien lo que está haciendo no puede alegar ignorancia porque él fue parte del consejo administrativo de las de la sede y como de costumbre le voy a compartir el vídeo el corto donde él señala esto que yo soy de los que piensa o quiero darle el beneficio de la duda a los entrevistadores comunicadores que pasaron por alto esto en una especie de que de querer cuidar al presidente mejía de un enfrentamiento público con el presidente de la república y no por otra cosa voy a compartirles el corte para que ustedes escuchen de su propia voz lo que dijo hipólito mejía con este en este sentido yo tomé la decisión porque me encontré todo rojo porque yo estaba consciente que eso no podía hacer no le puede regalar el patrimonio nacional a nadie estoy de acuerdo no se le puede regalar el patrimonio nacional a nadie eso es un relajo eso se ha manejado como un relajo pero esa sánchez no lo manejó como relajo y el vino pues sí que no conocía pero está fuera de rota yo te estoy diciendo a ti lo que yo sé luís era del consejo de administración de la cooperación ahora herencia herencia y herencia fíjense cómo termina el presidente que lo que hace falta gerencia 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 y no no puede luís el presidente no puede alegar ignorancia porque él era parte del consejo administrativo ustedes escucharon no se dice bueno susan sánchez no administró de su valor no relajó con eso como está relajando evidentemente el presidente si quiere privatizar las edes lo que dice el presidente el el presidente me escuchen bien que es el sánchez para ponerlo ustedes en contexto verdad cesar sánchez fue el administrador de la sede y durante el gobierno de polito mejía ese mismo que estuvo implicado en el caso o de brech que inclusive se le impuso medidas coercitivas cautelares pedimento salida fue apresado y todo pero que finalmente fue beneficiado con el archivo definitivo del caso o de brech lo pongo en contexto con esto para que ustedes sepan cómo va dirigido o cómo está calando esta estrategia ahora ahora me hace sentido todo lo que está pasando inclusive yo ustedes conocen mi posición con relación a las edes veo ahora con esta declaración pública del expresidente y polito mejía hasta con cierto nivel de lástima y de pena con los administradores de las edes que fueron utilizados como chivos expiatorios hasta yo me siento utilizado yo que enfrenté de frente las las edes denunciando todas las seguridades y las ineficiencias pero todo fue un plan orquestado porque como dice el presidente y polito mejía el presidente abrilander sabe lo que había detrás y sabe cómo funciona y una declaración de locura muy utilizada que es una cita de que se le atribuye a albert einstein es insistir en hacer reiteradamente lo mismo esperando resultados distintos locura pero cuando no es locura cuando usted sigue haciendo lo mismo con la intención de tener el mismo resultado porque las edes hace cuatro años sumaban unas pérdidas promedio de menos del 30 por ciento juntas 20 menos de 25 por ciento hoy van por un 47 por ciento y todo empezó con la creación del consejo unificado de administración de las edes te dirá pero ven acá si antes tenía un consejo cada una y funcionaban como estaba antes que es mejor evidentemente como está ahora porque permanecer con ese consejo unificado a quien lo preside celso marrancini al mismo que le entregaron punta catalina no se sorprendan ustedes mañana si aparece sorpresivamente la constitución de una nueva empresa energética nacional esa para ser administrada por los eficientes del sector privado que son los únicos que pueden no se puede gerenciar del sector público porque esto sería según hipólito un asalto un regalo regalarle el patrimonio público y nacional al sector privado y con conocimiento como bien señala hipólito mejía de luis abinader entonces todo lo que está sucediendo lo que ha venido sucediendo hasta ahora esa ineficiencia en las edes esas pérdidas millonarias no ese incremento en la deuda a través del financiamiento y las denuncias de quien de celso como que celso no tiene nada que ver con el sector y él no fue administrador de la edad que no aportó solución y él es juez y parte porque parte del sector privado interesado económicamente en eso entonces ahora es juez y parte parte del sector privado que le ven del estado y él es la parte del estado que administra la energía y el plan energético y esa denuncia que es celso de que falta ineficiencia en el sur y tal por el tema de los transformadores y eso ahora me hace sentido como un agente del gobierno del propio gobierno está atacando su gobierno que lo designó en punta catalina administrador del consejo unificado eso se maneja internamente eso no tiene sentido político a menos que responda a un plan y cuál es el plan regalar las edes al sector privado lo que dice hipólito que es un asalto y un despropósito regalarle el patrimonio público al sector privado y que el presidente reitero no puede alegar ignorancia qué quiere decir esto finalmente que evidentemente el presidente tiene un plan y su plan desde un principio fue y escuchen bien privatizar todo el comercio energético punta catalina nunca debió ser pública según la perspectiva no solamente del sector privado sino ahora no entendemos del propio presidente de la república ustedes recordarán que durante toda la campaña del 2020 se presentó a punta catalina como cuerpo del delito como la obra más grande y monumento a la corrupción inservible y luego que ganan que el punta catalina estaba funcionando entonces vienen y dejan de comprar el carbón un carbón que estaba contratado a 60 dólares la tonelada se terminó comprando a 400 dólares el medio crece de almonte que estuvo ahí como ministro de energía y minas luego ministro de energía y minas no pudo sortear eso y ustedes ven que lo dejaron y ahora lo premian colocándolo en otra posición y yo me pensaba pero cómo es posible que el presidente premie la mediocridad el despeño no que usted deje pasar la oportunidad de comprar un carbón a 60 dólares y lo termina comprando a 400 y eso no sea motivo de un despido por una ineficiencia no no podía ser razón para un despido porque ese era el plan lo que pasa es que con punta catalina no se atrevieron a continuarlo porque iban a pagar el país bueno así no podemos seguir con ese plan con punta catalina llevándola a la ineficiencia dejándola sin carbón no dándole mantenimiento para que salga de funcionamiento que se dañaron las turbinas de las dos coño eso iba a pagar el país iba a crear un caos y la gente no iba a aguantar eso se iba a tirar a la calle mejor manejemos eso dejemos punta catalina que funcione y vamos a seguir con el plan desacreditando las edes llevándola a su máxima expresión de las de la ineficiencia porque ahí justificamos entregársela al sector privado entonces ya se eso tranquilo te vamos a entregar punta catalina alante y luego en el transcurso del periodo llevando a la ineficiencia las edes entonces te entregamos las edes para que se vaya todo para el sector privado eso es un plan evidente que Hipólito dijo bueno yo responsablemente en la recta final de mi periodo yo como candidato presidencial subí la tarifa porque no puedo relajar con el sector eléctrico para el país oiga lo que dijo Hipólito ese que todo el mundo tilda de loco lo que dijo yo siendo presidente y candidato hice lo que tenía que hacer con el sector porque no se puede relajar con eso y Luis lo sabe porque él fue parte del consejo administrativo de la CDE y él sabe que yo decidí y trabajé como presidente de la república para no permitir que se hicieran con el control del sector eléctrico escuchen bien lo que dice Hipólito y que Luis sabe eso y que fraguar para que se orqueste y para que se dé eso hoy en el 2024 20 años después que Hipólito fue presidente de la república y pasaba o intentó pasar lo mismo ¿no? se esté trabajando en ese sentido el expresidente dice responsablemente que Luis lo sabe llegó a ser un asalto al erario público y que no se puede permitir ¿no? que se regale que se regale el patrimonio nacional al sector privado hasta aquí los invito a darle me gusta comentar a compartir pero sobre todo suscríbase suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto que sugiere también ya no y no no no